El mano a mano, y esta vez con un portero paraguayo que llegó a Oriente Petrolero hace un tiempo atrás. Se ha convertido en el ícono y entró con los corazones de todos los socios e hinchas del equipo más grande del país. Wilson Quiñones. Wilson, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la verdad que viene el partido número 100 y es... Uno se pone a pensar y dice, caramba, ¿pensabas llegar al partido número 100? Sí, mira, ya primeramente gracias por la oportunidad, por esta nota. Mira, llegamos a una marca, la verdad, impensada, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y muy feliz por ello, porque ya este es el tercer año aquí en Oriente, aquí en Santa Cruz, la verdad, y muy feliz por ello. Y bueno, ojalá que podamos seguir rompiendo marcas positivas y bueno, a disfrutar del momento y a seguir para adelante. 100 partidos en la división profesional y 114 a nivel internacional, es decir, sumado a los partidos de Copa Sudamericana o Comebol Sudamericana. Habías pensado, bueno, todo futbolista quiere salir de su país, pero en su momento habías pensado venir a Bolivia? Sí, mira, como decís, uno busca siempre tener distintas experiencias en el fútbol. Me tocó estar aquí y llegar a Bolivia, Santa Cruz. Fue algo que ha ocurrido de repente muy rápido y la verdad que me ha sorprendido gratamente y estoy muy agradecido por ello. Y hoy día ya estamos, mira, contando una historia. Hemos pasado ya un camino ya un poco largo, pero muy feliz por ello, tanto de los momentos buenos, así como los momentos malos. Todo tiene un aprendizaje, así que esta es una marca que quedará siempre también para el recuerdo de uno, ¿verdad? Así que para mí, para mi familia y nada, dedicárselo a ellos siempre, todo el esfuerzo, todo el sacrificio es por ello y bueno, ojalá que sigamos siempre en rachas buenas, positivas y luchando con el equipo en todo momento. Y ese tema quería tocar, los insabores que tiene el fútbol, porque muchas veces al futbolista cuando falla un penal, cuando estaba debajo del arco y no tuvo la oportunidad de marcar, empieza la gente a enojarse. Pero en el caso tuyo, todos te quieren, todos te dicen es un ícono y Quiñones nunca más se va de oriente. Sí, mira, es algo que en verdad me da alegría, ¿verdad? No es fácil, obviamente a todos nos toca a veces recibir críticas, es algo normal en el fútbol y uno lo tiene que saber sobrellevar, convivir con ellos. Pero yo estoy agradecido con la gente, ¿verdad? Por el respeto, por el cariño que me tiene, yo también hacia ellos. Entonces uno también siempre trata de dar el máximo esfuerzo, tanto en los entrenamientos, en los partidos, trata de ser un ejemplo bueno, lo que fuera del campo de juego también para los chicos. Así que uno creo que se va ganando las cosas con esfuerzo, con sacrificio y se van dando las cosas. Así que todo tiene su recompensa y sabemos que si seguimos por un camino de mucho esfuerzo y de sacrificio, lograremos cosas importantes siempre. Ahora, esa es una noticia muy buena, ¿no? La de los 100 partidos en la división profesional. Y hay otra noticia también muy buena, nació tu bebé y es Cruceña. Sí, mira, es la gran bendición de este año para mí y toda mi familia. Ha llegado mi princesa, Ailén Vitoria, una cambita, como le digo yo, la Cruceña. Así que estamos muy felices. Es boliviana y quedará siempre ya en nosotros lo que es Santa Cruz, lo que es Bolivia para toda la vida en mi familia. Así que feliz por ella. Están bien de salud. La mamá una campeona. Así que aprovechar y enviarle un fuerte abrazo, un gran beso y que la lucha diaria es por ellos en especial. ¿Y por ahí se te pasa por la cabeza naturalizarte boliviano? Sí, mira, creo que ya las condiciones están dadas, ¿verdad? Tanto donde el tiempo que yo ya estoy aquí, más ahora con la llegada de mi niña. Bueno, creo que se están caminando todos para que eso se pueda dar. Y bueno, esperemos a ver este tiempo, a ver cómo va avanzando todo. Y bueno, ahí seguro iniciaremos las gestiones de a poco para poder llevarlo a eso. Muchos llegaron a Bolivia, iniciaron la Verde y Blanco de Oriente y se quedaron a radicar en Santa Cruz, Bolivia. Por ahí también, a futuro, Wilson quiere quedarse como un cruceño más. Y sí, mira, nosotros estamos felices aquí en Santa Cruz, aquí en Bolivia. Nos han tratado muy bien desde el primer día. Obviamente uno no sabe el futuro, ¿verdad? Solamente Dios de arriba sabe qué pasará, pero la gratitud, el afecto, el cariño hacia Santa Cruz de mi parte, de mi familia, es realmente grande. Estamos bien y bueno, ya Dios decidirá si seguimos aquí, nos quedamos toda la vida o a ver qué pasa. Gracias, Wilson, muy aborde. Vale, un gran abrazo. Wilson Quiñones, un ícono de Oriente Petrolero. Un cruceño más, 100 veces Wilson Quiñones como Oriente Petrolero.